Encontramos aquí una vez más en la casa de esta guerrera, me van a disculpar que estoy un poquito ronca en buen dominicano, estoy acajada de una gripe, es la segunda vez que ya vemos a esta chica. Nosotros la conocimos hace un tiempo, estábamos haciendo un trabajo aquí y no hay casualidades en la vida, yo lo llamo de occidencia, su niño, en otro sector me había hablado de su mamá, coincidencialmente yo me encuentro con el niño aquí, él me vuelve a hablar, pero mi mamá está aquí para que tú la veas. Cuando la conozco realmente fue uno de esos casos que me inspiraron, me llenaron de ternura y de compromisos. La mandamos, hablamos con el doctor Pueyo, ella está en silla de ruedas, una niña normal, perfectamente, digo, ya sigue siendo una muchacha normal, con una condición diferente, pero que tenemos la esperanza de que primero Dios ella pueda volver a caminar. Nos comprometimos a mandarle al médico, reina, nos ayudó muchísimo, se llevó a Santo Domingo, ha ido ya en varias ocasiones, le están haciendo unos estudios en Estados Unidos, estamos en espera de esos estudios. Para mí fue de mucha alegría ahorita, fuera de cámara, conversar con ella y me dijo que el doctor le dio muchísimas esperanzas y eso es la parte más importante. Lo demás es secundario, el que ella tenga esperanzas y que Dios le dé una oportunidad nuevamente. Ella vende pinchos, tiene un niño y estaba bien, tuvo su niño normal y luego pues le pasó esta situación. Lo más importante para ella es que no sabía realmente qué le había sucedido, por qué ella estaba en esa silla de ruedas. Agradezco a Dios, al doctor Pueyo y a todo su equipo por la forma en la que, como siempre, cada paciente que le mandamos es atendido con amor, con respeto y dignidad. Y nuestro compromiso, le veníamos a traer una silla de ruedas eléctrica, un motorcito, y ayudarla a montar su negocio que ella quería y darle continuidad a este proceso médico y no vamos a descansar hasta que ella pueda lograr de verdad sus sueños. A ustedes los medios, muchísimas gracias, a todos los candidatos a regidores y regidoras y sobre todas las cosas agradecidas de Dios, continuamos orando para que Dios cumpla su propósito en ti, que no tenemos la menor duda de que va a ser a su madre, a toda su familia, porque ella tiene una hermana que está padeciendo de situaciones similares. Le han estado haciendo unas pruebas genéticas para ver si el tema es genético, pero sabemos que después de Dios el doctor Pueyo y su equipo va a hacer todo lo humanamente posible para que ella, pues, pueda caminar. Me dio mucha alegría, reitero, saber ahorita que ella me dijo que el doctor le había dado muchas esperanzas. Saludos, una palabra de agradecimiento. Muchas gracias, le doy a la señora alcaldesa, por la ayuda que me ha dado, de verdad que sí. La agradezco mucho, mucho a Reina por la ayuda que nos está dando a mí y a mi hermana para poder cumplir nuestros sueños, llegar a la universidad y terminar nuestro estudio y seguir siendo una persona muy amable con todos y seguir para adelante, que eso es lo que yo más quiero, luchar y terminar mis estudios para hacerme alguien de buen, ejemplar en la comuna de Iguay aquí. Gracias a su mamá. Sí, a su madre también, un saludo. Bueno, estoy un poco, qué sé yo, mal. Le doy las gracias a todos y especialmente a la alcaldesa que me ha dado mucho apoyo, me ha ayudado, que en verdad se lo agradezco en el alma. Quería algo que me dieran, que me ayudaran, pero no hallaba la forma. Alguien me decía siempre, vean de carina, vean de amable, pero no me gusta, en verdad no me gusta. Pero si Dios me puso esa oportunidad tan bella y hermosa que yo la necesitaba, Dios sabe que yo la necesitaba. Porque él me daba la alcaldesa, así que no pueden hacer su que ser, eso me destroza. Y eran unas niñas normales, pero Dios me ha dado la fortaleza y la fuerza. Le vuelvo, le digo, le doy las gracias a ella y por a ver si Dios, por Dios por delante, descubrimos lo que tienen, porque en verdad es algo que me duele demasiado, me duele ver la alcaldesa así. Dios sabe que la tengo con que agradecerle esto, que están haciendo. Muchas gracias por esto, que nos ha ayudado mucho y no tengo nada ya, gracias.